26º Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. La palabra de hoy nos interpela profundamente. Y nos hace recapacitar acerca de qué sí damos verdaderamente a Dios. La fidelidad a Dios y la justicia no se juzgan por el sí que se dice, sino por los hechos. Es sobre las elecciones de la vida que se juzga la pertenencia y la obediencia a Dios. No quien me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice el Señor justamente en este mismo evangelio, en Mateo, capítulo 7, versículo 21. Las palabras pueden ser una ilusión, una cuestión de buen deseo, que luego la desidia impide concretarlo. ¿Cuántas veces ya? Sí, voy a hacer esto, esto, aquello, aquello. Y después, no vienen las ganas y no se hace. El hombre se conoce en sus obras o por sus obras. La prostituta, el publicano, que son las últimas categorías, serán los más despreciados, que cambian de vida, ciertamente que han de pasar delante de los que se creen gente de bien, porque aparentan cumplir con la aparenta, o gente religiosa, gente de fe, gente de Dios, porque eso es la apariencia, aparentan cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas, pero todo eso es solo apariencia. Pero Dios, Dios que escruta los corazones y ve lo secreto, sabe que hay en la intención y en la acción de cada uno. Y Dios no rechaza a nadie, no rechaza a nadie si no es rechazado. O dicho de otro modo, la exclusión de Dios siempre es autoexclusión. Cuando alguien excluye a Dios de su vida, se está autoexcluyendo, él se está excluyendo. Eso vale para una persona como para un pueblo. ¿Por qué en un momento de la historia Dios se dirige a las naciones paganas y parece renegar de Israel, porque Israel rechaza a sus Mesías? Aparentaban decir sí a Dios, a las prescripciones de la ley, pero con su casuística, en cada caso, lo que había que hacer, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa, no? Ahora mismo la religión talmúdica, con todas las cosas que han metido, habían hecho insoportable eso. Y mientras tanto decían no a la buena nueva de la salvación en la persona de Cristo Jesús, en el Salvador. Hay que saber que aún hoy en la religión talmúdica, en talmúdica, dice barbaridades en contra de Cristo. Blasfemias horribles. Eso es el rechazo. Entonces, al rechazar, se autorrechaza. No basta confesar con la boca, es necesario creer además en el corazón. Y esto para los que se dicen creyentes, por ejemplo, de Cristo. ¿Acaso basta decir que yo creo, por ejemplo? Vamos a dar un ejemplo bien concreto, bien actual, que lo estamos viviendo y padeciendo tantos. Digo, basta decir que yo creo, por ejemplo, en la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía, si luego no lo vivo. Si creo que la Eucaristía es el mismo Señor, que la Eucaristía es Jesucristo, que es verdadero hombre y Dios verdadero, ¿por qué no me arrodillo ante Él? ¿Por qué no voy a adorarlo? La segunda lectura, que nos fue dicha, es la carta de San Pablo a los filipenses. Y en ella el apóstol deja muy claro, muy claro, que al solo nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. Hoy es horrible el trato dado al Señor por el degrado en la Eucaristía. El degrado total. Como hemos dicho más de una vez y lo vemos, este virus ha puesto al descubierto lo que ya se veía y ya se sabía, pero ahora es total. ¿Con cuál saña se está impidiendo la comunión en la boca? ¿Con cuál? No, no basta decir que creo en que la Eucaristía es Jesucristo, si no celebro la Santa Misa con todo cuidado y devoción y reverencia, si no hago que los cielos respeten al Señor y comulguen debidamente, debidamente, tanto interior como exteriormente, si no vivo el sacrificio de la Misa ni adoro el Santísimo. Si así no lo hago, ¿qué fe, qué creencia es esa? ¿No es acaso una fe declamada y no vivida? ¿Qué clase de sí le estoy dando a Dios con mi vida, con mi conducta, con mi ejemplo? Es que no sólo no se hace caso al mandato del Señor a trabajar en la viña, que es trabajar para el reino de Dios, que es trabajar para la salvación de los demás, de las almas, no de los cuerpos, sí, cuidar los cuerpos, pero de las almas y de la propia salvación, sino que tampoco se acude a su amorosa invitación, al llamado que nos hace para restaurarnos a todos. Y primero, ante todo, a los sacerdotes. Hay un libro maravilloso para nosotros sacerdotes que se llama Insenu Yesu. Y que es lo que va recibiendo un sacerdote que es un monje, un monje benedictino americano, pero que está en Irlanda, y donde el Señor le está hablando y a través de él nos habla a nosotros. Lo recomiendo grandemente. Está traducido al español, está traducido al italiano, a otras lenguas. Por eso el Señor nos llama, nos está invitando a todos, y primero a nosotros sacerdotes, pero a todos. Venid a mí, vosotros que estáis fatigados, agobiados, yo os aliviaré. Estas palabras, decía el Santo Papa Juan Pablo II, reciben plena confirmación delante del Santísimo Sacramento. Es Jesús, que desde su morada eucarística no deja de llamarnos, de invitarnos a estar junto a Él. ¿Para qué? Pues para aliviarnos de nuestras cargas, de las cruces que mal llevamos, y para regalarnos su amistad. ¿Y cómo acudimos a ese llamado? ¿Cómo vamos a estar junto a Él? En adoración. Porque Jesucristo es Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Digámosle sí, digámosle sí, pero sí de verdad. Acudamos en adoración a su presencia, para recibir todo lo que Él, graciosamente, nos quiere regalar. ¿Y qué es? Paz. Bendiciones. Nos quiere regalar protección, y tenemos miedo, y vamos todos atemorizados a recibirlo. No sea cosa que me contagie. Nos quiere regalar amistad, intimidad, y crecimiento en su presencia. Tengamos, queridos hermanos, un encuentro personal con Cristo. Que no sea nuestra religión, una religión vacua, un vacío de prácticas, de ritos incomprendidos, y realizados mecánicamente, o peor aún, un espectáculo dominical, además aburrido. Vivamos nuestra fe. Que el sí sea el de la fe verdadera, para que sea el sí de la vida. Alabado sea Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y permanezca para siempre.